Hola amigos, muy muy buenas tardes. Ya estamos en el programa del día de hoy de Tarot en Vivo con su amiga y servidora Fanny Ramos. El día de hoy recuerden que tenemos un programa buenísimo porque tenemos la receta de la fidelidad. De igual manera si anda una relación por ahí que todavía no sabes, que no te has enterado y hay alguna tercera persona poniendo discordia, el día de hoy les voy a explicar y les voy a dar la receta. Hoy les voy a estar haciendo aquí en vivo ese ritual que podemos ocupar por supuesto para que la persona que ande ocasionando estragos alrededor de su matrimonio, de su relación, bueno quede fuera de ello y deje de molestar. Así que les estamos pidiendo que nos ayuden a compartir muchísimo y que también nos ayuden a invitar a sus amigos. Ando por ahí un poquito castigada por el Facebook, así que no he podido compartir con mis grupos, pero bueno, ustedes lo harán por mí, yo sé que ustedes me ayudan a compartir. Y vamos a mandar saluditos. Rosy Ramírez ya nos está viendo, Beatriz Cortés como todos los días, Alberto Crisen también está con nosotros, Oliver Olmos Cabrera también está viendo el programa. Saluditos, amigo, y bueno, Adrián Soto que también ya está con nosotros, Giselle Uscanga dice, saluditos señora hermosa, hoy llegamos temprano, jeje. Claro que sí, les agradezco el que lleguen temprano, recuerden que el que madruga Dios lo ayuda, así que entre más temprano lleguen al programa, bueno, vamos a poder estarles regalando más tiempecitos. Sandra Reyes nos está viendo. Sandra Reyes dice, hola, hola mi reina, gracias por estarte conectando ya al programa. Y bueno, pidiéndoles que dejen sus comentarios, recuerden que también tenemos el pequeño espacio de los sueños, estoy pidiéndoles que me dejen algún comentario de algún sueño o sobre qué querían saber, qué quieren saber, qué les llama la atención o si han tenido algún sueño muy recurrente. Bueno, déjenme en breve, en breves palabras de qué se trata y cuál es lo que más le llamó la atención de ese sueño. Si por un ejemplo sueñan muy frecuentemente con víboras que constantemente están soñando con ellas, bueno, es traición, son malos amigos, viene por ahí alguna traición de alguna amistad o inclusive en el ámbito familiar. Así que recuerden que también en el mundo de los sueños depende cómo lo sueñes, cómo se desarrolle y qué hay alrededor de él. Por ejemplo, las víboras, si tú le cortas la cabeza va a ser un problema que vencerá. Si por ejemplo se te enrolla la serpiente o llega a enrollar tu cuerpo, bueno, será un problema bastante fuerte, difícil de superar. Así tiene muchas variantes, tiene muchas, muchas variantes que ya les voy a estar dejando a través del programa, esas pequeñas cápsulas para que ustedes puedan orientarse. Bueno, también nos manda saluditos Rosita Arroyo dice, hola hermosa, saludos, igualmente mi reina Ceci de Martínez. Hola hermosa, buen día Tauro, 6 de mayo. Claro que sí corazón, ya saben que en un momento más vamos a tener el horóscopo del día. Ya tenemos llamadita, pero recuerden que antes vamos con el ángel. Vamos ya con el ángel para que regresando podamos atender a esas llamaditas que ya están casi casi listas para contestar. El arcángel Gabriel casi siempre es representado en su papel de mensajero por haber sido el portador de la noticia de la encarnación. Su imagen representa la pureza y anuncia por medio de su vestimenta blanca, uniendo a varios lirios en las manos y su aspecto andrógino y delicado. La flor que entrega a María representa pureza, virginidad, inociencia, amor y armonía. Las virtudes que encarna tanto al arcángel Gabriel como a la Virgen María. La genuflexión con que se hace entrega de estas virtudes y de la noticia de la encarnación del Hijo de Dios, añade estas virtudes a la humanidad. Cuando su ropa es blanca, comunica transparencia y limpieza del espíritu, cualidades importantes a la hora de comunicarse a nivel espiritual. Ambas representan comunicación impecable mediante el espíritu. En algunas ocasiones es representado con una trompeta. Se dice que el arcángel Gabriel tocará la trompeta el día del juicio final para despertar a las almas que estén dormidas. A veces, este papel se le asigna también al arcángel Miguel. Pero en el arte y la literatura, el encargado de tocar las trompetas casi siempre es el arcángel Gabriel. Se dice que el arcángel Gabriel inspira a los artistas, cantantes, bailarines, poetas, escritores y todo tipo de creadores para ser personas que cultivan la pureza. Por esto, se le representa en muchas veces con un pergamino y una pluma en la mano. El arcángel Gabriel les imparte la habilidad para la comunicación. Al arcángel Gabriel se le identifica con los medios de comunicación por su papel de mensajero en las escrituras. Inspira a los seres humanos en las comunicaciones de todo tipo, como la televisión, el internet y el cine. Aunque el ser humano mantiene su libre albedrío a la hora de decidir lo que comunicará. Y como el arcángel Gabriel se encarga de guiarlo en la comunicación ética y en la responsabilidad de sus semejantes. Por su papel como mensajero del nacimiento del Hijo de Dios a la Virgen María, al arcángel Gabriel se le asocia con los recién nacidos y los niños. Para Tarot en Vivo, Antonio Linares. Y bueno amigos, ahora sí ya estamos con llamaditas. Vamos a contestar todas las llamaditas que entren desde este momento. 22 99 36 45 22. Yo voy a seguir mandando saluditos a Magda Saucedo, que también siempre nos está viendo. Leticia Camarena también. Amiguitos que me han estado dejando sus comentarios ya fuera del programa, porque ocasionalmente no pueden estar viéndolo en vivo. Hay ocasiones en las que pueden y están conmigo, me dejan saluditos. De igual manera, Mili Cortés, son amiguitos que tengo que siempre nos siguen, pero a veces fuera del horario por cuestiones de trabajo. También María Lupita Ramos Soto, que ella en cuanto pueda nos está viendo cuando no nos ve fuera del horario. ¿Bueno? Bueno. Hola corazón, buenas tardes. ¿Me puedes dar tu nombre, tu fecha de nacimiento? Claro que sí, Claudia. Estoy fijando, 31 de enero de 1975. Ok, mi reina. ¿Quieres saber algo específico o a nivel general? Sí, específico sobre el amor, Fanny, por favor. Ok, mi reina. Acasha trae un mensaje para ti. Dice que eres una persona muy espiritual. Tú tienes la capacidad de entender y comprender esas corazonadas que te dan los ángeles, sobre todo en el tema del amor. Tú bien sabes cuando algo no está bien o cuando algo está muy bien. Así que sigue a tus instintos y como dice Acasha, que tengas mucha paciencia y que te serenes, que respires profundo y que aprendas a escuchar tu yo interior. Viene contigo el ángel de la paciencia. Eres paciente a pesar de todo. Siempre esperas y siempre das todo por que salga todo bien. Así que en momento de tener tu regalo y tu retribución ya viene para ti una etapa en las cuestiones sentimentales en las que vas a poder tener paz y tranquilidad. Y ese amor que estás necesitando llega contigo, la paciencia será premiada y sobre todo te van a dar esa etapa de crecimiento en el ámbito sentimental. Sobre todo también que será mayor el compromiso y estarás muy unificada a la pareja. Es importante que esa paciencia la sigas conservando por unos pequeños laxos más de tiempo. Pero estamos hablando de que antes de que termine el año, tu ámbito sentimental va a estar al 100% sin ningún problema de estrés ni complicaciones y sobre todo con mucha paz. Muchas gracias, Fanny. A ti corazón por marcarnos. Y recuerden amigos que estamos en el 2299364522 y que puedes marcar que es totalmente gratuito, que no tiene ningún costo, tú solamente tienes que marcar y te vamos a estar contestando. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Juaní? Hola corazón, ¿me puedes dar tu nombre y tu fecha de nacimiento? Claro, es Maribel Rodríguez. Bueno. Creo que tenemos un pequeño problemita con las llamaditas, pero bueno, me pueden seguir marcando, ya saben que no hay ningún problema. El día de mañana tendremos nuevamente las llamaditas. Ahora vámonos rápido con la receta del día de hoy. Mi diva. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya estamos con la receta. Por aquí mi diva del Tricaster se está quejando porque dice que le deje de andar dando ideas, pero mire, esta está buenísima. Esta receta es para impedir que terceras personas entren a su relación. Lo primero que vamos a hacer es conseguir esencia de Ben Ami, la segunda va a ser la esencia del dominador y la tercera por supuesto, tumba trabajo o rompechizos. ¿Por qué lo vamos a ocupar? Porque hay ocasiones en las que terceras personas no muy buenas empiezan a entrar a la relación y sobre todo empiezan a ocasionar problemas y en muchas, pero muchas de las ocasiones son de mala manera. Así que vamos a ocupar esta esencia por si hay alguna mala corriente, alguna mala energía que está impidiendo que el matrimonio o que la relación prospere. Bueno, esto nos va a ayudar a tumbar esa parte. Vamos a conseguir, en este caso yo traigo uno que ya ha trabajado, pero ustedes de igual manera lo pueden conseguir de manera más sencilla. Este lo venden en cualquier área esotérica y ya trae al muñequito y a la muñequita unidos, abrazados con mucho amor. Y ya se ha trabajado con mieles y con hierbas. Si ustedes no logran conseguir así de esta manera los velones, me van a comprar una muñequita de cera roja y uno, un muñequito de cera varón en rojo. Va a ser la pareja, le van a poner, la van a amarrar y la van a unificar y le van a poner bastante miel y azúcar. Es la única diferencia que va a llevar del que ya tengo trabajado al que ustedes van a trabajar en casa. Pero bueno, de seguro van a encontrar, este es muy común y lo encuentran en cualquier área esotérica. Si no, ya saben, una muñequita y un muñequito, lo único que tienen que hacer es ponerle miel y azúcar, canela y después los van a amarrar, que es la única diferencia que va a llevar de este. Me gusta más este porque ya no se están separando, ya no hay que estar con mucho cuidado que no se caigan, ya eso se sostiene solo y no hay ningún problema. Bueno, le vamos a poner la esencia de tumba trabajos, la del dominador y la de Ben Amí. ¿Qué vamos a hacer primero? Necesitamos la foto, vamos a hacer de cuenta que esta es la foto del individuo con ustedes. Si no tienen una foto donde estén juntos, dos separadas funcionan, solamente la van a unir, la van a poner prácticamente cara con cara de esta manera y así dobladita la van a poder ocupar. Si la tienen junta la vamos a extender, en la parte de atrás le ponemos nombre, fecha de nacimiento de ustedes, de la pareja y van a escribir ahí que sea solo de ustedes, bueno, en este caso yo fulanita de tal, deseo que fulanito de tal sea solamente mío, que no tenga ojos para nadie, que no tenga oídos para nadie, que no pueda hablar con nadie, solamente conmigo en cuestiones del amor. Le van a escribir todos los buenos deseos que ustedes tengan y todo lo que quieran que haga. Posteriormente la vamos a enrollar, bien enrolladita. Y bueno, en esta parte necesitaremos un listoncito para amarrarla a los muñecos. ¿Ok? El listoncito rojo puede ser del gruesor que quieran, solamente lo vamos a utilizar para amarrarla a los muñecos. Una vez que lo tenemos listo, vamos a poner en esta parte, en la parte de la chica va el nombre del chico, en este caso fulanito de tal, el nombre y apellidos de él. En el caso de él va el nombre y apellidos de ella. Y van a ponerle que se amen, que se deseen, que se necesiten. Todas las palabras que quieran para su relación la van a escribir en esta vela. Una vez que ya lo tenemos listo, bueno, pues vamos a pasar a bañar de esencia. En este caso tiene que cubrir también todo lo que es la foto. Y también recuerden, así en esta parte ponerle todo, 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 todo. En este caso va también la de dominador. El de dominador recuerden que es para que esté a sus pies, para que haga lo que ustedes quieran siempre y cuando sea de una manera positiva. Recuerden que no va a valer el que estén haciendo cosas para algo malo. Si no hay amor de parte de los dos, no les va a funcionar, de una vez se los voy a advertir. Porque en muchas ocasiones queremos obligar a la pareja a que esté con nosotros y en muchas ocasiones la pareja ya no nos ama. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente hay amor o si ya no hay nada en esa pareja. Bueno, una vez que lo tenemos listo, le vamos a prender fuego, vamos a enrollar este par, va a quedar unificado y bueno, vamos a encender. Vamos a prender y lo vamos a dejar consumir hasta que se termine. Y bueno chicos, esta fue la receta, vámonos rapidísimo con los horóscopos que ya vienen. La Piedra Obsidiana La obsidiana es una piedra que impulsa al ser humano a crecer mientras nos da apoyo. Pese a ello, hay que tratarla con cuidado y bajo supervisión de un especialista, porque podrá desactivar sus funciones y empezar a transmitir sensaciones negativas. Con el uso adecuado, la obsidiana permite hacer un viaje al pasado de tu alma y curar traumas. Y es que se trata de una piedra protectora que busca acabar sobre todo con la negatividad. La obsidiana bloquea los ataques psíquicos y aparta las influencias espirituales negativas. Tener una gran pieza de obsidiana podría llegar incluso a bloquear las tensiones geopáticas y absorber la polución medioambiental. Del mismo modo que colocar una pieza de esta piedra en tu habitación hará que el estrés y las tensiones se acaben y que tú te sientas más calmado y relajado. De esta manera conseguirás recuperar la paz. En el aspecto espiritual, la piedra se encarga de vitalizar el propósito de tu alma. Y es que ésta elimina bloqueos energéticos y alivia las tensiones. Es una piedra que une al espíritu con el cuerpo y que además de ayudarte a vencer los miedos, también es perfecta para estimular el crecimiento espiritual. Mentalmente, se trata de una piedra que aclara tu mente, disipa confusiones y hace que tus creencias sean constructivas. La obsidiana hará que crezca tu felicidad y confianza. Por lo que respecta a la psicología, la obsidiana va a permitirte que te encuentres a ti mismo. Conseguirás disolver bloqueos emocionales y traumas del pasado. En función del color de tu obsidiana, los beneficios podrán ampliarse hasta un aspecto determinado. Las propiedades curativas de la obsidiana giran en torno a encontrar la causa de la enfermedad. Esta piedra te permitirá digerir cualquier cosa que te resulte dificultosa en tu día. El uso de esta piedra energética desintoxicará tu cuerpo, facilitando así los desbloqueos. La obsidiana hará que tus problemas en las articulaciones, como los calambres, las lesiones e incluso la artritis, se reduzca. Consumir el elixir de la obsidiana es beneficioso solo para los casos de shock. Este aliviará el dolor y parará las hemorragias. Para Tarot en Vivo, Antonio Linares. Tarot en Vivo Bueno, estamos con los horóscopos, pero antes vamos a ver quiénes están conectados con nosotros el día de hoy. Bueno, déjenme que mi Facebook me permita hacerlo porque anda ahí como que muy rejuego conmigo el día de hoy. Bueno, con nosotros sigue María Lupita Ramos Soto, Kevin Ociel Bravo, Andrea Guevara Tlapa, Marta López, Ricardo Rodríguez Suárez y Aitana Rivera. Ya estamos con los horóscopos. Y bueno, estamos muy bajos de views, hay que ayudarnos a compartir. Recuerden, compartan con sus amigos, con sus grupos. Y el día de hoy, bueno, vámonos ya con nuestros amigos de Aries. Vamos a comenzar con mis amigos arianos y vamos a ver qué viene con ellos. Qué es lo que está llegando, qué es lo que se avecina con mis amigos de Aries el día de hoy. Hoy mis amigos de Aries andarán muy curiosos, andarán indagando más de lo que deben. Recuerda que el que busca encuentra y si no quieres encontrar, hoy no busques porque acuariano te podrías llevar tremendas sorpresas y sobre todo algunos malos entendidos que al final te van a perjudicar. Viene contigo mucha economía, también vienen muchos logros. Para ello también debes de evitar los tropiezos con personas falsas, muchas personas falsas a tu alrededor y debes de aprender quiénes son verdaderamente tus amigos y quiénes no. Yo para mis amigos de Aries hoy les estoy recomendando el que se guarden sus secretos, podrían estarte traicionando próximamente y sobre todo hablando lo que tú has confiado en su momento. Viene también contigo grandes logros en el ámbito económico y laboral, se estará hablando de un nombramiento o bien que te hagan un pequeño ascenso. Así que muy, muy importante y muy positivo para mis amigos de Aries. Hoy con ustedes hoy llega el color amarillo, de igual manera va a estar llegando el número 4 y el número 32. Es importante para mis amigos de Aries que traten de mantener un equilibrio y lo que les decía hace rato. Si no quieren saber, no busquen. Hoy podría llegar a ser un día de muchas sorpresas negativas y no debes de prestarte para ello. Vamos ya con mis amigos de Tauro. Vamos a ver qué viene con Tauro. Con Tauro, se habla de herencia, se habla de economía, se habla de dinero. Tauro, éxito en negocio, sobre todo se te presenta todo lo que es el ámbito de inversiones en comida o bien algún tipo de negocio que tenga que ver con la comida o con la ropa. Es lo que te está marcando muy positivo y sobre todo negocio propio. Ya es hora mis amigos de Tauro, si tienes por ahí las ganas de tener tu negocio propio, hazlo. Va a ser muy positivo para ti y viene con gran, pero con gran ayuda. Viene contigo sorpresas inesperadas en el ámbito sentimental. Positivas Tauro para ti. Vuelves nuevamente a retomar una relación del pasado o bien si estás casado o comprometido en este momento, vas a estar teniendo esa etapa de crecimiento sentimental. Mucho progreso, muchas bendiciones. Llega contigo también algunas habladurías que estarán tratando de ponerte de malas. El día de hoy no le prestes atención a nada, simplemente sacúdete. Viene contigo una relación feliz, una relación de compromiso, de verdadero compromiso. No te tienes que mortificar por nada. La tiranía hay que dejarla a un lado. No permitas que nadie te menosprecie, mucho menos que te haga sentir menos. Vales mucho y vales demasiado para permitir que otra persona te venga a querer hacer sentir mal. Contigo llega el 77 y el 51 y el día de hoy el color blanco será favorable para Tauro. Vámonos ya con mis amigos de Géminis. Geminiano, contigo hoy habrá mucha pero mucha incertidumbre en tu vida. Sobre todo estarás dudando mucho de tu ámbito sentimental. Ya no sabes por qué están pasando las cosas ni cómo mejorarlas. Yo te recomiendo que trates siempre de hacer meditación y que también calmes un poquito tu carácter. Mi Geminiano siempre lo marca en lo impulsivo, lo temperamental que llega a ser. Así que amigas y amigos Geminianos, hoy vamos a tratar de bajarle un poquito el ritmo al estrés, al compromiso de trabajo. No les digo que no se comprometan, pero tampoco exageren. También tenemos otras cosas que cuidar. No solamente es el ámbito laboral, también el ámbito familiar. La familia te necesita, regálale un momento. Momento de que también convivas con ellos. Viene mucha pero mucha incertidumbre en muchos, en muchos aspectos de tu vida. Sobre todo económico y laboral. No te preocupes, no te mortifiques. Vienen grandes crecimientos. Viene mucha bendición para ti. Se cierran muchas, pero muchas de las puertas que habías estado ya, como que lo tenías muy seguro. Pero se abren mil ventanas. Vienen muchísimas bendiciones para ti. Así que Geminiano, deje de preocuparse. Recuerda que cuando la vida te cierra una puerta, Dios te abre mil ventanas. Y para mis amigos Geminianos, viene una gran lluvia de bendición. Así que ni se estresen, porque grandes logros vas a tener en tu vida. Vamos hablando de numerología. Número 41, número 32, muy positivo. En el color del día de hoy, para mis amigos Geminianos, me van a ocupar el azul. El azul rey de San Miguel Arcángel va a ser muy, pero muy positivo. Y vámonos ya con mis amigos de cáncer. Vamos a ver qué viene con cancerito. Con cáncer, la riqueza y la dicha está a un paso, pero para ello debes de dejar a un lado tu amargura y sobre todo tu egoísmo. No puedes ser egoísta, cáncer. Recuerda que no solamente eres tú, también importan las demás personas. También tienes que poner en una balanza las cosas. Algunos engaños de tu parte podrían estar siendo descubiertos. Así que trata de no mentir y sobre todo de no engañar a las personas que te aman, que te quieren y que están a tu alrededor. Cancerito suele ser muy engañoso, pero también muy astuto. Nada más que recuerda que la astucia en muchas ocasiones no sirve cuando dicen desde arriba que ya se va a descubrir la verdad. Así que trata de no andar ocultando nada. Una catástrofe se avecina en el ámbito sentimental debido a que podría llegar a estallar esa persona que ha tenido tanta paciencia. Inclusive en el ámbito de las personas que están casadas de mis amigos cáncer, que tienen ya una relación establecida, se viene también una complicación muy fuerte en la cual podría llegar a haber divorcio. Así que tengan mucho cuidado, cancerito, con lo que hacen porque de lo contrario podrían llegar a terminar lo bueno que tienen en la vida. La pareja y la relación que tanto tiempo les ha, se ha mantenido firme con ustedes. Viene por ahí una persona joven de AETES morena a ocasionar estragos en su vida sentimental. Así que mucho cuidado con ello. Ojo, hay que prestar atención a estas cosas. Viene con ustedes una persona morena que podría estar sintiéndose desilusionado o desilusionada de ustedes. Mucho cuidado con ello. El número del día de hoy es el número 11 y el número 19. Muy positivo para cáncer. Y cáncer, hoy ocúpame el rosa de Chamuel para que te ayude y para que te oriente y para que no permita que vayas a tomar malas decisiones el día de hoy. Y vamos ya con mis amigos de Leo. Con Leo la justicia se pone sobre la mesa. Para mis amigos de Leo todo se les va a estar dando muy, muy bien porque viene con ustedes gran avance. Leoncito, viene con ustedes muchas, pero muchas decisiones importantes para hoy. Viene con ustedes una bendición laboral, viene mucha economía a puerta. Está con ustedes, pero cuidado. No den dinero en préstamo a nadie. Tampoco vayan a comprometerse ni ser aval de nada porque podrían llegar a tener complicaciones en ese tema. Es necesario y es importante que aprendas a decir que no. Leo siempre se siente obligado a decir que sí a todo y a sonreír, pero no, Leo. Tú también tienes que tomar tus decisiones y cuando algo tu impulso te diga que no, no lo hagas. Porque te están guiando que vas a acabar mal. Si tú das dinero en préstamo vas a terminar la amistad, te van a terminar odiando, van a terminar maldiciendo algo que diste de corazón. Así que Leo mejor, mira, guarda tu dinerito, escóndelo debajo del colchón y no se lo digas a nadie. No seas tan dado a expresar todo. Eres un libro abierto que todos pueden leer y no leo porque va a ocasionar estragos. Inclusive vas a perder amistades solamente por eso. Así que no des dinero a nadie, aunque sea familiar, aunque sean amigos. Yo te recomiendo que el día de hoy no lo hagas. Viene contigo gran, gran bendición en el ámbito familiar. Se avecina por ahí una reunión o una gran unión debido a que una persona estará un poquito enfermita o andará mal de salud en próximos días en cuestiones familiares. Así que se va a dar mucha unión. Esa parte es padre. Cuando, bueno, no es tan padre que se te enferme un familiar. Pero sí que esa persona siente y vea que realmente hay amor de la familia y que hay mucha unificación. Así que muy bien por mis amigos de Leo, traten de buscar a la familia, denles más su espacio, denles su tiempo. Con ustedes gran bendición con hoy el número 91 y el número 72. Van a ser muy favorables. Mis amigos de Leo me van a ocupar el color blanco de la familia de la unión de Gabriel, que es quien ayuda mucho a la unificación de la familia. Y vamos ya con mis amigos de Virgo. Con mis amigos de Virgo viene una persona que estará inquietando su corazón. Mis amigos de Virgo ya próximamente en una relación muy, pero muy estable. A mis amigos que están solos, solteros y que en este momento no tienen pareja. Bueno, pues a Virgo se le avecina un gran amor. Un amor del pasado, un amor en puerta. Vienen amores nuevos, muchas, pero muchas bendiciones sentimentales vienen para Virgo. Mis amigos que ya están casados o que están comprometidos, viene por ahí una pequeña discusión, algo que se les va a complicar. Y bueno, ya por ahí resultados de algo que estaban esperando, que no va a ser favorable para ustedes y que podría traer estragos a su relación. En cuestiones de matrimonio, yo les recomiendo que reaviven el amor. Unas rositas, unos chocolatitos. Los chicos, chicas, no están de más, traten una cartita, palabras de amor. Tienen que tratar de regar el amor todos los días o se va a marchitar esa planta. Yo sí les digo a mis amigos de Virgo, suelen ser muy amorosos, pero muchas veces también suelen ser muy secos. Necesitan también demostrarle a la pareja que pues hay amor y contrólenme sus celos. Podrían estar ocasionando estragos, esos celitos de más. Yo el día de hoy les recomiendo que pongan una velación, una veladora rosa para el arcángel Chamuel. Le pongan su nombre, el nombre de la pareja y que pidan amor, unificación, verdad y lealtad. Una vez que la prendan, ténganla ahí hasta que se consuma. Y verán cómo vendrán grandes, grandes amores a su vida y cómo ese amor se va a unificar. Cómo el amor que Chamuel va a traer va a servir para ustedes. En temas familiares, mucho apoyo, mucho apoyo de la pareja, pero también de los amigos para mis amigos de Virgo. Importante y necesario mis amigos de Virgo que andan solos. Bueno, no se vayan a ir con la finta, también traten de ver bien en amores a su vida. Podrán ser amores de una noche, no se me claven porque no va a haber un compromiso como tal todavía. Así que sigan disfrutando su soltería para que quieren compromisos. El día de hoy llegue con ustedes el número tres y de igual manera el número noventa y nueve va a ser muy, pero muy favorable. Y ya saben Virgo, hoy el roce de Chamuel va a ser favorable para ustedes. Así que prendan una veladora de ese color y verán cómo vendrán grandes, grandes cambios con ustedes. Y vamos ya con mis amigos de Libra. Libra, se habla de cambio, pero cambio positivo. Viene a ti dinero, riqueza y sobre todo mucho poder en el ámbito laboral. Podrás tener decisiones importantes en las cuales tendrás que tener cuidado. No tomes las cosas a la ligera y analiza y piensa muy bien antes de tomar las decisiones. Podrías llegar a tener algunos pequeños estragos o molestias en el ámbito laboral con alguien. Vas a chocar, vas a chocar en el ámbito laboral por pensamiento y también por algunas pequeñas discusiones que no pasarán a mayores a final. Bueno, todo se va a solucionar. Cálmame un poquito tu estrés. Libra anda muy estresado, muy complicado. Mis amigas de Libra, inclusive andan con mucho, pero mucho cambio de genio. Y eso podría llegar a traerles hoy algunas complicaciones. También se acerca un hombre o una mujer que ya no está en tu ámbito laboral y podrían ocasionarte algunos pequeños estragos. Mucho cuidado, no confíes de más. Y sobre todo trata de que si ya no hay un vínculo laboral, lo cortes de tajo. Porque te podrían estar metiendo e involucrando en algunos problemas. El consultante, en este caso tú, amigo de Libra. Hoy vas a andar indagando algunas cosas que no te recomiendo. Sobre todo en el ámbito sentimental. Vas a querer saber o vas a querer indagar algo acerca de alguien. Y no te lo recomiendo porque se puede regar como pólvora y al final se va a volver un gran chisme y una gran montaña de humo que, bueno, ¿para qué quieres tener en tu vida? Deja que las cosas pasen, deja que todo vaya paso a paso. Mucho amor viene para ti. Para mis amigos de Libra hay mucho amor. Y de igual manera llegan personas nuevas. No te precipites ni tampoco te estreses porque no tengas una pareja estable en este momento. Porque ya va a llegar la pareja que necesitas, pero no forces las cosas. Cuando las forzas terminan mal, así que mejor deja que todo camine. En el caso de mis amigos de Libra que ya están casados en este momento, que ya tienen una relación, vienen grandes bendiciones. Un regalo espera, mis queridos amigos o amigas de Libra. Esperen un regalo que llegue en puerta, un regalo maravilloso para ustedes que su pareja está tratando de darles. Así que esa alegría vendrá próximamente a su puerta y no deben ustedes de andar indagando qué es. Ya verán que cuando llegue la sorpresa van a decir, ah, ese era el regalo que tenía preparado para mí. Bueno, el número 77 y el número 29 hoy está llegando con mis amigos de Libra. Me van a ocupar el color rojo de la pasión. Hoy lo podrán ocupar mis amigos de Libra. El rojo de la pasión, ese rojo del amor maravilloso. Y vamos ya con mis amigos de Scorpion. Scorpioncito, proyectos llegan contigo. Vienen muchos proyectos nuevos. Tu sinceridad a veces molesta, pero a la vez también es agradable y es algo que se te tiene que reconocer. Demasiado sincero o sincera y en muchas ocasiones llegan a decir que eres grosero o llegas a ser grosera, pero bueno, es parte de tu esencia. Scorpion, no se cae a nada. Scorpion, lo que no le gusta, lo habla, lo dice y lo expresa. Esa parte es positiva, pero Scorpioncito también ya deja de estar tan, pero tan venenoso, venenosa en estos últimos días. Andas con el aguijoncito bien parado y te podrías lastimar tú mismo o tú misma. Así que vamos a bajarle un poquito al estrés. Ya no hay motivo por el cual te estreses más de la cuenta. En el ámbito laboral se reconoce que realmente eres importante y que haces las cosas bien, pero que tienes que mejorar. Así que Scorpion, sigue buscando tu evolución, sigue buscando tu aprendizaje. Yo te recomiendo que aprendas cosas nuevas porque te marcan por ahí los estudios, proyectos y nuevos aprendizajes en puerta. Así que Scorpion, a darle con todo y aprender cosas que te ayuden a nutrir tu intelecto. Viene contigo algunos contratiempos. Viene viaje. Te me vas de viaje en el transcurso de esta semana y la próxima. Viajecitos de ida y vuelta, viajes no tan complicados. Vas a estar pasando algunas cuestiones de estrés, pero no pasará mayores. Vienen grandes logros contigo y sobre todo esa partida va a servir para que venga más evolución laboral y para que vengan nuevos proyectos. Así que muy bien por ti. Un hombre moreno o mujer morena, en el caso de mis chicos, se estará acercando a mis amigos de Scorpion con todo. Podría llegar a pedirle que ya sea un matrimonio o bien un compromiso como tal. Y bueno, querrá brincarlo, gritarlo a los cuatro vientos. Cuidado con esta situación. Si realmente estás segura de lo que quieres hacer o seguro de lo que quieres hacer, hazlo. Si no de lo contrario, corta las cosas a tiempo. Antes de que pase a mayores, mis amigos de Scorpion, hoy me van a poder ocupar el color verde bandera y de igual manera me van a poder ocupar el número 44 y el número 17. Y vámonos ya con mis amigos de Sagitario. Sagitario, persona rubia o persona de tez blanca, llega a tu vida. Te estará trayendo buenas, nuevas, buenas noticias y Sagitariano. Te estará dando una proposición laboral debido a tu éxito y a tu capacidad. Tendrán o tratarán de comprar esa parte tuya. Así que tienes que tener mucho cuidado y toma muy bien tus decisiones. Nuevamente el tarot te marca que tendrás una balanza entre la lealtad, el amor a lo que estás haciendo y bueno, la economía, el progreso y la ambición. Tienes que pensar muy bien porque uno de los dos caminos te lleva al éxito y el otro te lleva al fracaso. Así que en muchas ocasiones recuerda que no todo lo que brille es oro y hoy tendrás que tomar decisiones. Sagitariano, pasando por excelente momento, sobre todo excelente racha. Viene con ustedes en lo presente mayor victoria y sobre todo mucho éxito económico y también éxito laboral. La envidia no estará quedando atrás, la envidia estará muy presente. Mucha envidia de parte de gente de tus alrededores y sobre todo personas que no son totalmente fieles y que no son totalmente honestas estarán tratando de impedir tu avance. En el momento de que no te detengas ante nada y que sigas firme con tus decisiones. Es necesario que pongas las cosas en su lugar y si tienes que poner a la gente en su lugar, hazlo. Pero de una manera respetuosa y de una persona tenaz. Una, debes de tomar las decisiones correctas y dos, debes de saber expresarlas. No se vale que seas grosero o grosera porque en ese punto vas a quedar hasta mal. Tienes que hacerlo con mucho tacto y como yo muchas veces he dicho, cachetada de guante blanco. Es importante y es necesario que trates de hacer las cosas pero muy, muy bien y que no permitas que nadie trate de aplastarte porque en ningún momento lo van a poder hacer. Recuerda que Sagitario es mitad espiritualidad, mitad dualidad y que siempre va a ser muy, pero muy recto, muy decidido y muy honesto. Si a un Sagitariano algo no le gusta, te lo va a decir, no te lo va a mandar a decir con nadie. Te lo va a decir de frente. Hoy con ustedes llega el 38 y de igual manera el número 33 que tiene varios, varios ratos que le están marcando a mis Sagitarianos el número 33. Hoy me podrás ocupar el color plata o bien plata como tal. Si lo llegas a tener para cortar toda esa mala corriente, toda esa mala energía y toda esa mala vibra que hay un poquito alrededor de mis amigos de Sagitario. Y vamos ya con mis amigos Capricornianos. Capricornio, hoy una persona muy virtuosa en tu ámbito laboral te estará haciendo proposiciones interesantes y sobre todo van a hacerte proposiciones las que te van a dejar economía y sobre todo mucho progreso. Capricorniano pasando por excelente momento, sobre todo en el ámbito familiar. Capricornio, ya comienza a unificar a la familia, ya comienza a unificarse. Mis amigos Sagitarianos, muchos, muchos, muchos estarán interesados en Capricornio. Deben de tener en cuenta mis amigos Capricornianos que los Sagitarianos son de carácter muy intenso. Así que si quieren una relación tienen que tener cuidado. Estarán muy, pero muy rodeados de Sagitarianos, pero también de Acuarianos. Acuarianos, importante que Capricornio se ponga las pilas. Los Acuarianos suelen ser nobles, suelen ser de muy buenos sentimientos, pero también de un carácter muy intenso y podrían llegar a chocar con ustedes. El día de hoy, el día de mañana estarán acercándose mucho hacia ustedes, pero la recomendación y lo que siempre les digo, recuerden que también luego hay ascendentes, así que si se les acerca un Sagitariano, pero que su ascendente lleve más un Geminiano, bueno, podría llegar a haber alguna combinación que te pueda favorecer. No te dejes llevar nada más siempre por lo que son las personalidades. Recuerda que siempre hay ascendentes. Así que vamos a tratar a las personas, no le vamos a cerrar la puerta de golpe, vamos a tratar de ver si realmente son compatibles o no. Nada más, mucho cuidado por ahí de entregar tus sentimientos sin estar seguro o segura. Sagitarianos y Acuarianos, andarán rondando a mis amigos de Capricornio. Hoy en el pensamiento tendrán una persona del pasado, que les fue en su momento muy, muy importante, pero que también dejaron como una pequeña pestañita abierta y que no la han podido cerrar del todo. Así que vamos a prestar atención hoy y vamos a hacer las cosas bien. Bien, recuerda, mis amigos capricornianos, tienen que aplicarse en el tema y sobre todo tratar de que las cosas funcionen en el ámbito sentimental. Ustedes van a poder lograr todo siempre y cuando ya no me dejen ventanas abiertas del pasado, porque como siempre lo decimos, el pasado solamente llega a causar estrago. Sobre la mesa se habrá justicia, mucha nobleza en el pensamiento y también muchas, pero muchas bendiciones económicas se acercan para mis amigos de Capricornio. Tendrás que tomar una decisión capricorniana en el tema de la economía. Por ahí te llega una proposición de inversión y puede llegar a ser muy, pero muy positiva para ti si habla de artículos de belleza o bien de accesorios, ya sea joyería o cosas que tienen que ver para venta de chicas, de mujeres. Va a ser muy positivo. Trata de ver si puedes invertir y realmente qué tanto te puede llegar a dar de ganancias. Solamente tenga en cuenta que los primeros meses no podrás ver ganancias. Siempre van a ser de inversión o de reinversión por lo menos los primeros seis meses. Así que a pensarle muy bien, pero sí te lo recomiendo. El día de hoy el 55, el número 10 y el color que me vas a ocupar hoy será el color café. Así que Capricorniano ya lo sabes. Y vámonos rapidísimo ya con mis amigos de Acuario. Acuario, muy interesado el día de hoy por algunos Capricornianos. El día de hoy estarás muy, pero muy interesado en tener una relación nueva mis amigos de Acuario que ya están solos, que están solteros y que bueno, necesitan tener a alguien a su alrededor. Recuerda que también no debes de depender de tener a alguien para sentirte bien. Viene etapa de aprendizaje, viene para mis amigos de Acuario. Estarás buscando mucho, pero mucho la estabilidad emocional. No busques demasiado. Recuerda Acuario que el que mucho busca, poco encuentra. Más el que serena su mente, grandes bendiciones llegan. Así que vamos a tratar de calmarnos y de mantener en espera. Vamos a esperar que lleguen grandes bendiciones. Vienen grandes, pero grandes éxitos laborales y económicos. Inclusive se está hablando ya de una herencia o de un dinero en puerta que ya está por llegar. Estaba muy programado, se detuvo un momento, pero sí llega final del tiempo contigo. No termine el año sin que recibas esa economía. Así que ya no te estés mortificando. Muchas habladurías alrededor de mis amigos de Acuario. Muchos comentarios negativos, pero debes de mantener la calma. Tú no te mortifiques, deja que todo pase, deja que todo fluya para que puedas empezar a superar todos esos problemas. Mucho éxito llega contigo, así que ni te mortifiques por ello. Algunos pleitos y algunas situaciones se complican en el ámbito laboral. Nada grave, todo sale a final del día sin ningún problema. Se liman asperezas, pero se hablan verdades. El día de hoy salen verdades que tienen mucho tiempo que sí dudabas, pero no sabías. Bueno, hoy salen las verdades, pero al final se va a limpiar todo el camino, se va a expresar todo eso negativo y se lo va a llevar el aire. Así que no te mortifiques porque todo va a estar bien. Contigo hoy llega el número 15 y el número 99. Es importante que mis amigos de Acuario hoy me ocupen el color naranja. Va a ser muy positivo y les va a ayudar mucho para la evolución. De igual manera, si sienten mucha energía o una carga extra de energía, podrán ocupar el color morado porque es el que ayuda a transmutar la energía negativa a la positiva. Y vamos ya rapidísimo con mis amigos de Pisces. Pisces, algunos incidentes se ocasionan el día de hoy. Sobre todo te estarán diciendo tus verdades. Estarán como que molestando y diciéndote todo lo que sienten en ese momento, pero al final estarás reconociendo también tus errores. Entonces, vienen negocios en marcha que se concretan. El día de hoy se concreta un negocio que no te lo esperabas. Bueno, ya viene con gran bendición. Y en el transcurso de la semana vienen nuevos proyectos en puerta, proyectos excelentes. Inclusive se habla de un viaje y que en ese viaje se hablará de más negocios, se hablarán de nuevos proyectos y vendrán nuevos proyectos a tu vida. Así que Pisidiano, pasando por excelente momento en lo laboral, en lo económico, en lo familiar. Se te ha complicado un poquito últimamente, pero no te preocupes, todo estará muy bien. Llegará a final del día con una bendición y con el amor maravilloso. Así que vamos a esperar grandes soluciones y maravillosas, pero maravillosas noticias en el transcurso del día. Importante y necesario para mis amigos de Pisidiano es que traten de mantener una estabilidad en lo que dicen. Hay ocasiones en las que tomas una decisión por la molestia, por el impulso, pero bueno, luego te arrepientes y ya dices, ay, pues, bueno, otra oportunidad. No, momentos de ya no estar dando oportunidades, Pisidiano. Si realmente algo ya no funciona, córtalo y que venga lo que sigue. No puedes estarte deteniendo y que tu éxito y tu camino se detenga por terceras personas. Momento de que ya te pongas las pilas y que ya seas más exigente contigo mismo. Mis amigas y amigos de Pisidiano suelen ser tan nobles que a final, después de que pasa la molestia y el enojo, todo lo olvidan. No olvides nada, Pisidiano, momento de ya empezar a hacer las cosas bien y luchar por tus propios sueños. Así que hay que tomar decisiones el día de hoy muy importantes en las cuales tus verdaderos amigos te estarán diciendo tus verdades y no pasará del día de hoy. El número 75 y el número 29 estarán favorables para Pisidiano. De igual manera, hoy me vas a ocupar el azul cielo. Este te va a ayudar a serenar y a relajar un poquito el estrés. Y bueno amigos, ya saben que estos son sus horóscopos de todos los días. De lunes a viernes están con su amiga y servidora Fanny Ramos. Así que los esperamos el día de mañana. Y vamos a mandar saluditos a nuestros amigos de Canal 201 de Videa Plataforma de Michoacán. Nuestros amigos de Canal 17 de Zongolica, Canal 10 de Abasolo, Guanajuato, VO de Televisión Noulinco, Canal 4 de Jico, Canal 11 de Necochea, Argentina, HXTB de Chiapas, Canal 15 de El Salvador, TV Ohio Latino desde Estados Unidos. Y por supuesto que la sabrosita de Seattle. Muchísimas gracias. Mañana los esperamos con un hechizo buenísimo. No se lo pueden perder. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!